¡Suscríbete al canal! 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 otra manera poder continuar con esta lucha porque estamos viendo como está algo lastimado de su hombro, de su hombro derecho y así es como tan solo lo acaba de derribar lo acaba de derribar, hay que recordar que Javier Mariscal, existe Javier Mariscal el que está presente y Javier Mariscal Junior y el pequeño Mariscal vamos a ver inmediatamente como lo busca esquiva el golpe, lo trae con esa patada el mollo líder, inmediatamente una vez más esa patada dominando, va a buscar entre el mismo paso, entre las cuerdas busca ahora si ese bofetón que lo acaba de conectar, el mismo John Lider lo va a preparar ahí y bien ahora si lo va a fotografiar, está preparando esa bota directamente de la cara tremendo, tremendo movimiento, tremendo golpe así es como tan solo Joe Lider lo está teniendo inicia el contacto que dice 1, 2, 3, Davos y Cabelleros ahí lo están viendo como la segunda caída la segunda caída de esta noche se la está llevando el mismo Joe Lider, parece que ahí vemos como John Lider está llevando la tercera caída la segunda caída como tú lo estás comentando Israel Bala, tenemos comentarios Mara Delgadillo dice saludo para todos Mara Delgadillo nos está viendo Javier Mariscan nos está viendo vamos a ver inmediatamente como recibe con ese bofetón una vez más, se le va con todo ahora si, el mismo John Lider no le tiene piedad al mismo Javier Mariscan, ni al mismo Simi también Fabiola Hernández Solís dice como totalmente, como un perro como no, excelente lucha y Carlos Robles dice excelente 11 rifa ahora si que, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, claro que si espero próximamente traer más luchas exclusivas de aquí de la arena verdugo nazi y pues ahora si que esto fue gracias a las promociones Javier Mariscal y pues nada, hoy vamos a disfrutar de esto dijeron que si, vemos como le va a estrellar ese sillazo duramente el mismo Javier Mariscal como el mismo John Lider ha estrellado tantas sillas arriba del cuadrilátero va a volar y va a volar Javier Mariscal y que está pasando le estrellaron una silla a Javier Mariscal ahora si que esta lucha se está convirtiendo lucha extrema como lo estaban viendo en el título así es como la situación se está complicando para el mismo Javier Mariscal John Lider está tomando la silla para poder utilizarla a su favor para poder así hacerlo sufrir a su contrincante vemos como tan solo lo acaba de atacar hacia el mismo rostro ahí lo tiene abre la silla ve nomás que tranquilidad tan solo lo posiciona para poder así llevarlo llevarlo con ese golpe ahí vemos una persecución del mismo John Lider hacia el mismo Javier Mariscal y ahora si Pablo López dice para cuando más boletos de regalo más adelante cuando nos avise alguna promotora vamos a arreglar más boletos pero usted sigue atento de esta transmisión vamos a ver inmediatamente como el mismo John Lider le da una tremenda patada bloqueo de patadas durantemente en la cabeza de Javier Mariscal el conteo de 3-1-2 y parece que se va a acabar se resiste el conteo lo acaba de botar el mismo Javier Mariscal ahí estamos viendo como ataca rápidamente hacia las rodillas del mismo John Lider lo está llevando al esquinero para poder así pasarlo de costa a costa de esquina a esquina rápidamente ya con ese sillazo John Lider al parecer quedó fuera de órbita vemos como tan solo le posiciona una vez más ahí la silla en el esquinero rápidamente el mismo Javier Mariscal aplaude una que otra vez y regresa pero espera 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 porque tan solo la situación acaba de cambiar impresionante el castigo que acaba de hacer el mismo John Lider desnucador en la silla para Javier Mariscal Jackie Sánchez nos está viendo vamos a ver inmediatamente como John Lider tremenda patada que le acaba de dar a Javier Mariscal también nos acompaña en transmisión el mismo Roberto Figueroa también Manuel Ortiz nos está viendo en esa transmisión en vivo en directo vamos a ver inmediatamente como John Lider ahora sí enfrentando hacia el mismo Javier Mariscal lo va a llevar de costa a costa de esquina a esquina se trata de bloquear se acaba de dar cuenta del sillazo que se iba a topar Javier Mariscal y lo va a llevar a John Lider se acaba de ir de la silla lo acaba de estrellar José Daniel lo tiene ahí rápidamente está tomando para poder así salir para poder así poder recibirlo al parecer ya estoy viendo quién va a ganar quién va a ganar o tú qué opinas José Daniel sí creo que sí aquí comenta Alfredo Gutiérrez dice Javier Mariscal es el mejor yo lo vi en su temporada en la lucha libre aquí acaba de comentar a través de YouTube hay que recordar a los aficionados que seguimos en vivo a través de YouTube y también en Facebook y el chat está totalmente activo en vivo en directo en Facebook y en YouTube muchísimas gracias a las personas que nos están viendo ahora sí que vamos a continuar con esta transmisión vamos a continuar con esta lucha recuerden compartir dejar su reacción eso nos ayudaría muchísimo y ahí estamos viendo cómo le están pasando las lámparas pues Daniel esto se está convirtiendo en una lucha totalmente extrema ahí estamos viendo cómo el centro del cuadrilátero acaba de ser llenada lleno de puras sillas aquí nos está viendo Mike de Tulancingo el mismo Crazy Boy también está viendo Wendy Briones que dice saludos desde Tulancingo Hidalgo vamos a ver cómo está lloviendo ese lamparazo en la misma cabeza del mismo John Lider dice Wendy Briones vamos Lider inmediatamente otro lamparazo está preparando la misma tumba para el mismo John Lider qué va a suceder querido Real Bala ahí lo tiene pero espera está respondiendo tan solo da unas patadas así es como tan solo lo quiere llevar con ese suplex Javier Mariscal no lo permite así es como tan solo le acaba de cambiar los papeles vemos como Joe Lider no se deja en ningún momento rápidamente lo va a llevar y así es como tan solo lo acaba de sepultar ahí 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 en donde están todas las sillas ahí en donde estaba la lámpara inicia el conteo rápidamente 1, 2, 3 casi casi me acabo de emocionar José Daniel por un instante todo se iba a acabar todo se iba a acabar tanta emoción que estamos viendo por parte de Javier Mariscal y John Lider emocionante lo que estamos viendo en este capítulo más de Javier Mariscal y contra John Lider esperemos ver más en un cabellera contra cabellera estaría sensacional ver un cabellera contra cabellera John Lider entre Javier Mariscal el público ha respondido muy bien pero está ingresando Javier Mariscal y un Israel le estrella en la cabeza que pasa que pasa esto esto es imperdonable así es como tan solo lo recibe con esa bofetada lo acaba de sacar del mismo cuadrilátero ahí estamos viendo Joe Lider que le está dando la espalda a Javier Mariscal pero cuidado nunca des la espalda a tu mismo oponente así es como tan solo lo acaba de sacar y sale con ese tope entre la segunda y tercera cuerda ese tope con hilo se lanzaba muy bien se llevó ambas víctimas el mismo Javier Mariscal principalmente a Javier Mariscal Jr estamos viendo como se están incorporando ambos hombres estamos viendo un suceso de como los aficionados aquí en la arena verdugo nazi están totalmente emocionados de lo que estamos viendo vamos a ver como va a culminar esta lucha Javier Mariscal muy puesto de pies en el mismo suelo y vamos a ver como está buscando un obstáculo estamos viendo como va a estrellar al mismo John Lider ahí estamos viendo como está preparando una vez más esa silla esta lucha está continuando vemos como lo está pasando Joe Lider está respondiendo tremendo tremendo contraataque que acaba de dar emocionantemente esto puede terminar creo que el mismo John Lider va a buscar algo más más daño para el mismo Javier Mariscal hasta el momento no hemos visto ni una gota de sangre para ambos luchadores pero vamos inmediatamente a sudar su lucha de gota y vamos a ver como se la avienta ahora si lo ha dejado conmocionado y uno dos y tres ahí lo tienes ahí lo tienes damas y caballeros todo el público que nos está acompañando ya lo están viendo quien se está llevando la victoria a casa al parecer le está enseñando el alumno al maestro si creo que si como tu lo comentas creo que ha sido una lucha muy demasiadamente muy fuerte para estos luchadores y ahora si como lo comentaba el alumno supera al maestro y estamos viendo como Javier Mariscal se está yendo con esta derrota en esta lucha y que más John Lider con esta victoria vamos a ver si esta lucha va a suceder más adelante un cabellera contra cabellera porque hay que recordar que el mismo Javier Mariscal llegaba a la arena Roberto Paz en una plena lucha donde se enfrentaba a Crazy King y el mismo John Lider mano a mano Javier Mariscal llegaba con un sillazo hacia el mismo John Lider y aquí empezaba la trifulca de esta rivalidad ahora si que este es un momento bastante importante para este 2022 para este mes de febrero y hoy por hoy esta lucha que se llevó a cabo el público vaya se encuentra bastante contento con lo que vio y pues obviamente no se quedan conformes con solamente pagar el boleto sino que también aventar dinero ahí al cuadrilátero si creo que si así como tu lo comentas creo que el público ha desquitado su mismo boleto si tu pagaste 100 pesos 150, 200 lo que hubieras pagado de boleto en este evento de la arena Verdugo-Nazi entre Javier Mariscal y John Lider creo que el mismo público está pagando más aventando dinero hacia el mismo ring claro que si José estamos viendo como después de tanto después de todo lo que vimos ahora si que se dan la mano se abrazan y pues venga al parecer ahí estamos viendo como en símbolo de respeto en símbolo de respeto se pone de rodillas sí, creo que sí símbolo de respeto creo que así tiene que ser hombre, hombre y vamos a ver inmediatamente pues a punto de terminar esta transmisión gracias por acompañarnos a todas las personas desde toda la República Mexicana que nos acompañaron también desde Tulancinco, Hidalgo aquí también nos acompañan que nos acompañan desde Argentina transmisión también nos están acompañando desde Tijuana en transmisión Javier Mariscal dice gracias por su participación y todas las luchas que faltaron sobre este evento usted las puede encontrar a través de YouTube en la plataforma de Lucha Libre 011 en YouTube puede ver las demás luchas que faltaron de este cartel pues bueno muchísimas gracias a Jostanes por estar aquí como siempre ya se la saben cuídense mucho nos vemos hasta la próxima chau